TV Milenium presenta Soy el profesor René García Jaspe, soy paleógrafo y también pertenezco a la Academia de la Historia del municipio Zamora y también a la del Estado Miranda. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la parranda de San Pedro. Es bueno tener claro lo que es la diferencia entre la fiesta de San Pedro y la parranda de San Pedro. La fiesta de San Pedro es una fiesta establecida por la Iglesia Católica y que los españoles trajeron cuando vino la conquista a América y se estableció aquí. Y era una fiesta que se celebraba todos los 29 de junio y contaba de una misa y una procesión como eran las festividades católicas en ese tiempo. La población en general estaba en la obligación de asistir a esa fiesta. Era una fiesta religiosa obligatoria. Mi nombre es Isidro Vilera, tengo 63 años en la parranda de San Pedro, soy profesor de ciencias sociales y me he enfocado mucho en lo que es la historia de la originalidad de la parranda de San Pedro, porque forma parte de nuestra identidad como guatireño y tiene mucho que ver con ese sentimiento de esos esclavos que en una época sufrieron, pasaron vicisitudes y que hoy forman parte de una historia muy importante que nos identifica como venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, querrosoir! ¡Gracias, querrosoir! ¡Gracias! ¡Lánsime! ¡Gracias, querrosoir! Viene a cortar la caña de azúcar que yo fui a sembrar. Lero, lero, la. El cápora y el amo me hacen trabajar. Cortando la caña que yo fui a sembrar. Lero, lero, la. San Pedro es mi vida y mi corazón. Yo tengo la culpa y tú la razón. Lero, lero, la. Cuando hablamos de la parranda de San Pedro, estamos hablando de una época que se vivió acá. No se sabe una fecha exacta, pero sí estamos hablando de que pudo haber sido, después de haberse instaurado, la República de 1830. Pero, prácticamente, cuando yo hablo acá en estos términos, me voy a referir al esclavo Pilar Soso, o Pilar Blanco, que fue el último que tuvo contacto con María Ignacia. Y eso fue después de la Guerra Federal, que la Guerra Federal fue en 1859-1864. Y, posteriormente, ya Pilar formaba parte de la parranda de San Pedro, de esa manifestación, de esa evolución, de esos esclavos que querían su libertad. Y que, por devoción a San Pedro, debido al milagro que se le concedió a Rosa Ignacia, hija de María Ignacia, los esclavos todos unidos tenían esa devoción hacia San Pedro. Pilar Soso, en 1898, con 80 años a cuesta, recibe a Martín Rosa, que para esa época tenía nueve años. Martín Rosa, a partir de 1900 hasta 1939, estuvo conjuntamente con Juan Berro Terán, Justo Pico Tobar, Ernesto Machetón, Lucas Mijares, Celestino Alzur, y otros grupos de parranderos, que para esa época eran los trabajadores de las haciendas de Caña. Esos conformaban lo que era esa parranda de San Pedro para esa época. Pero también en la parranda de San Pedro, ella tuvo varias interrupciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, no digamos la parranda de San Pedro, sino ese movimiento que tuvieron los esclavos de libertad, empieza cuando tuvo la parte de la guerra de independencia entre 1811 y 1821, y luego en la guerra federal y posteriormente en 1899, cuando la guerra libertadora. Sin embargo, después de 1936 en adelante, vuelve a tomar su cauce la parranda de San Pedro de mano de esos trabajadores de las haciendas de Caña y de las haciendas de café de Guarena y Guatíguerre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ni una con sed de coco a yo. Ay, comay, tengo un dolor de silencio que me está matando, comay. Ay, comay, que esta lavadera en el río, comay, me tiene cansada. Y esos negros cómo puertan esta ropa, comay. ¿Qué será eso, comay? ¿Qué es lo que usted tiene? Comay, esta lavadera en el río, comay, que me tiene cansada. Comay, esos negros se ensucian, comay. Pero, comay, ¿qué le puedo decir? Hay que trabajar, comay. Si volamos, nos va a pasear, comay. Nosotros no queremos que nos cargan a latigazos. Ese hombre es fuerte, comay. Ustedes como que bien están jugando. Ese es para que me cortes el monte. Lo que quieres tú. Para que me saques la tapa de la caña. ¿Dónde está mi tiro? ¿Dónde está mi tiro? Dios mío. Dios mío, ¿dónde está mi tiro? ¿Dónde está mi tiro? Dios mío. Oh, Dios mío. Es que estoy buscando mi tiro. ¿Qué te pasa, dedo? ¡Mi tiro! No me tiro. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, dedo? Tú no me permitas, mi tiro. Mi nieta está enferma. ¿Qué permitas, mi nieta? Dejo. Patrón, usted me da un permiso para que mi niño está enferma. Aquí no hay permiso. Aquí hay que cortar la caña. Patrón, yo necesito un permiso, patrón. A mí no me importa el niño enfermo, me importa que me corte la caña. Pero patrón, es que mi hija está enferma, patrón, por favor, deme un permisito para yo ver mi niño, para que tiene mi niña, patrón, por favor. Si me llamo, me llamo la atención por tu culpa, yo a ti te voy a sacarme la hoja. Pero si me das el permisito, patrón. Tienes permiso, pero usted me presenta aquí. Sí, patrón, vamos, negro, vamos. Vámonos, pues. Ahora, la parranda de San Pedro es una manifestación religiosa, cultural y se llama así porque tiene que ver con precisamente el San Pedro o lo que es el santo. Ella proviene o deriva de una promesa que hizo María Ignacia, a quien se le enfermó su hija, llamada Rosa Ignacia, y ella le ofreció al santo que si se la curaba, ella todos los años le iba a bailar el día 29 de junio, que era el día de la fiesta de San Pedro. Vamos, rojo, mira, estamos llegando, rojo. ¿Dónde está la muchacha? Aquí está la niña, rojo. Vamos a ver, es la pena, muchacha. Esa niña es lo que ha tenido puro fiebre, vómito, tiene mucha diarrea. Ay, hola, vamos a pedir entonces una plamita acá que le traigo. A María Ignacia se le hace el milagro de curarle a su hija, que para aquella época de precariedad no había medicina, no había soluciones para los problemas de salud, los médicos no hallaban cómo curar aquellas enfermedades que atacaban mucho a los esclavos, por el paludismo, por la fiebre, y una cantidad de cosas que tenían. Sin embargo, María Ignacia, viendo esa devoción que tenían los amos de las haciendas, de que ellos se dedicaban a San Pedro, porque también en aquella época existían, entre los hacendados, aquellos que tenían su devoción hacia un santo patrón. Por lo menos aquí en Guatire estaba el San Pedro, estaba la Virgen del Carmen, estaba la Soledad, pero más que todo donde se desarrolla la historia de María Ignacia, los devotos eran a San Pedro. Y ellos viendo que los domingos cuando los amos hacían las misas en su ermita, en su capilla, ella también viendo que ya no tenía curación su hija y que era un mal incurable, ella, bueno, le pidió a San Pedro que le curie a su niña. ¿Cómo sigue la niña, Nero? Ay, Nero, esa niña está muy mala, yo le dije a estos guaratos. No le hizo nada, la cosa que le mandaron a todos, Negra. Nero, eso no le hizo nada. Negra, ¿y qué podemos hacer, Negra? Negra, usted sabe que hace tiempo, porque mis amos adoran a San Pedro bendito, nosotros también le hemos tenido devoción, vamos a pedirle a San Pedro, Negra. Bueno, Negra, vamos a pedirle a San Pedro, para que así nos cura la niña, Negra. San Pedro bendito, santo de mi devoción, yo te pido, mi San Pedro, que me cure a mi niña Rosa Ignacia, si tú me curas a mi niña San Pedro, yo te prometo que te bailaré y te cantaré todos los años para pagarte esa promesa, mi San Pedro. Júrame a mi niña. Se le da ese milagro, ella le ofrece que ella le iba a bailar, todos los 29 le iba a rendir ese tributo, dándole gracias por haber curado a su hija. ¿Qué? ¿Namoral? Dígame, patrón. Dígame, patrón. ¿Cómo es eso? ¿Qué está trabajando? ¿La zafra me está bajando? ¿Qué está trabajando? ¿Qué está trabajando? Yo lo que quiero es que esos esclavos me lo pongan a sacar la caña bien bajita y que me saquen la producción, me están diciendo que no se está trabajando. Así va a ser, patrón. Espero que cumpla la meta, necesitamos sacar varios tablones. Así lo voy a hacer, mi patrón. Dele latigar a esos negros que trabajen. Te voy a latigar, mi patrón. Valle, dígale. Cuando la próxima hay yo paso de nuevo por aquí, por favor, que no tenga más ruido. Así va a ser, mi patrón. No lo estamos viendo. Así va a ser, mi patrón. Vámonos a trabajar, a cortar la caña. Queremos la zafra completa. ¡Demitirla! ¡Demitirla, milagro! ¡Milagro de San Pedro! ¡Demitirla, milagro 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 de San Pedro! Ya está oscureciendo Para que se vayan a descansar Y mañana vengan a primera hora A cortarme Bueno, el milagro se realizó Por lo que refiere la historia Y ella se vio En esta, tuvo que pagar Esa promesa que había hecho ¡Hizo un milagro! ¡Milagro! La gracia te voy a dar La pedo del alma mía La gracia te voy a dar Me curaste a Rosa Ignacia Bendito sea Dios será Me curaste a Rosa Ignacia Bendito sea Dios será Baila, baila, madre Ignacia Como tú sabes bailar Baila, baila, madre Ignacia Como tú sabes bailar Estás pagando una promesa No se te vaya a olvidar Estás pagando una promesa No se te vaya a olvidar Y el San Pedro de mi tierra Es un santo milagroso El San Pedro de mi tierra Es un santo milagroso Juega champa con los negros Y descubrir a los tramposos Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos a la gente que ya! ¡Mirales! ¡Vayan! ¡Vamos a la gente que ya! ¡Mirales! 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 Estamos celebrando un milagros ¡Vayan a trabajar para la fiesta! ¡Mirales! 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 Por todas las callas ¡Mirales! Timoteo, Timoteo, ¿por qué siempre atravesar? ¿Dónde nace la leyenda de San Pedro? Nace en este cantón, Guarenas, Guatírez. No se tiene una identidad propia, no se tiene una partida de nacimiento propia donde se diga dónde nació, pero para los guatireños y los guareneros el cantón es Guarena, Guatírez. ¿Por qué cuando hablamos de la paranda de San Pedro tenemos que mencionar a María Ignacia? Porque María Ignacia es el personaje principal de esta manifestación. Eso se ha venido realizando aquí en Guatírez desde la época colonial en sus diferentes etapas, como yo dije, porque, vuelvo y repito, no se canta el San Pedro hoy como se cantaba anteriormente. Anteriormente eran poesías que se decían, hoy en día son ya versos dedicados a la situación, dedicados al ambiente, dedicados a la naturaleza, dedicados a la mujer, dedicados a todo, pero siempre todo dentro del ámbito de la parranda de San Pedro. Patrón, patrón, yo necesito otro permisito, patrón. ¿Aquí eres más permiso? Patrón, yo necesito otro permisito, patrón. Es que tengo a mi mujer enferma, patrón, deme otro permisito. A mí no me importa más enfermo. Patrón, yo necesito que usted me dé otro permisito, patrón, que tengo mi mujer enferma, patrón, por favor. Voy a dar un permiso, voy a escupir aquí. Si esa salida se seca, antes que tú llegues, se voy a sacar de la... No, no se preocupe, patrón, que yo vengo, vamos, en medio, rápido. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuándo sucedió ese hecho? ¿En qué época de nuestra historia? Bueno, no tenemos la certeza del año ni cuándo sucedió, pero hay algunas situaciones dentro de lo que es la parranda, que nos dan ciertos visos de cuándo pudo haber sido. Lo que sí tenemos seguro es que se desenvuelve dentro de lo que eran las esclavitudes de las haciendas o, posterior a la esclavitud, dentro de los peones o trabajadores de las haciendas que igualito eran descendientes de los afro, de los de origen africano que estaban aquí en Guatire y Guarena, en todo lo que era esta zona. Ahora bien, si esto sucedió en el tiempo de la esclavitud o en el tiempo de la colonia, esto pasó dentro de lo que era el corregimiento de Guarenas. El corregimiento de Guarena era la división política administrativa de lo que eran las parroquias Guarenas y Guatire. O sea que el corregimiento Guarena estaba conformado por las parroquias Guarenas y Guatire. Si sucedió en la época republicana, entonces sucedió dentro del cantón Guarenas. El cantón Guarenas estaba igualmente, dentro de ese cantón estaban las parroquias también Guarena y Guatire. Por eso es que esta manifestación religiosa-cultural es común para los dos pueblos porque ellos pertenecían a la misma división político-territorial en ese momento. Religiosamente estaban separados. Cada quien, o sea, la parte de las parroquias, era parroquia Guarenas y parroquia Guatire. Pero políticamente estaban todavía unidas o en un corregimiento, si fue en el tiempo de la colonia, o en el cantón, si fue en el tiempo republicano. Pero lo cierto es que la manifestación pertenece a las dos parroquias porque las dos es la que la traen históricamente, con ciertas diferencias de las que vamos a hablar después. Entonces, en este caso, no tenemos la certeza de en qué época de la historia nuestra aconteció este suceso o este relato. Lo que sí tenemos la certeza es que fue dentro del ámbito de la parte africana o de la parte de esclavitud de las haciendas. Eso sí es seguro. Ahora bien, hay posibilidades de que haya sido principalmente en la época republicana por la vestimenta. El milagro se le dio, pero también Marina Asia no pudo cumplir con ese milagro porque al año, después cuando ya se acercaba a la fiesta, ella enferma de gravedad y ella muere. Pero antes de morir, ella llama a su esposo y se compromete a que siga pagándole esa promesa a San Pedro porque el milagro que había hecho a su hija había dado buen resultado. Es por eso que nosotros muchas veces vemos en la paranda de San Pedro un hombre vestido de mujer. La france ¿Qué es lo que tiene esta arregla? Ay, yo no lo sé. Tengo mucha calentura. Ajá. Y tengo mucho dolor. En todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Esta negra está mal. Ay. Esta negra está mal. Ay, me duele todo. Ay, no aguanto este dolor. ¿Y cómo ves tú, mi negra, brujo? ¿Qué pasa? La negra no pasa de hoy. ¿Cómo que no pasa de hoy, brujo? ¿Qué tiene mi negra? Dígame, brujo. La negra está muy mal. Pero, brujo, dígame qué tiene, brujo. ¿Cómo que está muy mal? Te voy a decir que mándale a hacer un cajón. No, brujo, ¿por qué tú me hiciste eso? Mándale a hacer un cajón. No puede ser, brujo, que mi negra está con el fe. No puede ser, brujo, no puede ser. Porque ya yo no puedo hacer más nada. Negra, ¿cómo te sientes, negra? Ay, negro. Yo me siento muy mal. Ay, negro. ¿Qué es lo que tú tienes, negra? Yo tengo mucho dolor, negro. Me duele todo el cuerpo. Ay, negro, yo siento que ya no doy pa' más. Ay, negro, yo te quiero. Yo te quiero pedir, negro, que tú sigas pagando la promesa a nuestro santo patrón, a nuestro San Pedro bendito. Yo quiero, negro, que tú me prometas que con mi niña Rosignacia en los brazos, negro, tú salga todos los 29 de junio con mi ropa a pagarle la promesa a nuestro santo patrón. ¿Qué? Negra, yo te prometo que todos los 29 pagaré la promesa que visites a San Pedro, negra. Con mi niña en los brazos. Y siempre pagaremos tu promesa, negra. Y siempre pagaremos tu promesa, negra. Ay, negro. Ay. Ay, se murió. 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 Pero ella enferma y justamente para que la promesa se siguiera cumpliendo, su esposo, él se tiene entonces que vestir como María Ignacia y salir a bailar todos los 29 de junio. Para esa época, cuando empieza esa fervor, esa devoción hacia el San Pedro a los 29, los esclavos le pedían permiso a los amos para que le dieran ese día para ellos festejar. Bueno, los amos llegaron a un momento dado como el día 23 de junio, es el día del liberto, para que los esclavos tuviesen participación en la fiesta de San Juan, de San Pedro y de San Pablo. Este, le dieron su día libre y ellos aprovecharon rendirle ese tributo, aunque ellos no eran católicos tampoco, ni eran religiosos. Ellos se advinieron a esas religiones por los misioneros, por los frailes, ¿verdad?, que le introdujeron a ellos, ¿verdad?, esa doctrina cristiana. Llega el momento en que después que María Ignacia se muere, su esposo asume ese papel y ese papel lo ha estado representando todo el tiempo el hombre con una muñeca de trapo en sus brazos. Lo acompañaban los que estaban relacionados con ellos en la hacienda, todos los que tenían que ver, o sea, amistades y todo lo que estaba alrededor de ellos en cuanto a personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta manifestación religioso-cultural se ha ido manteniendo a través del tiempo, hasta nuestros días. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡No hay ni idea! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí que te emocionaba, mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá, oye, 29, mamá! ¡Mamá, oye, 29! ¡Mamá, oye, 29! ¡Mamá, oye, 29! ¡Yo no, tranquilo, yo solito le digo, mamá! ¡Ay, la mi tira, 29, la mi tira! ¡Mamá, oye, 29! ¡Hoy es día 29! Hoy es día 29, no se le vaya a olvidar, baila, baila, costicero, como tú sabes, Vamos entonces ahora a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre la forma en que se lleva esta parranda en Guarenas y la forma en que se lleva en Guatires. En ambas parroquias, por supuesto, tiene su relación religiosa fuerte, que es lo que tiene que ver con la misa, la procesión. La parranda viene después porque es una celebración ya donde participa también el pueblo viendo todo lo que se va desarrollando dentro de los elementos de esta parranda. En Guarenas tiende a ser un poco más sentido religioso, o sea, está la misa, está la procesión y se visita ciertos sectores, pero en Guatires tiene una diferencia que se hace más parranda. Más parranda también tiene lo que es la parte religiosa, por supuesto, pero aquello desborda las calles y participan prácticamente, participan personas del pueblo, personas que vienen de otros lugares, de Caracas, de otras ciudades, inclusive viene gente hasta del exterior del país para ver esa manifestación religioso-cultural. Es más parranda, por eso es que entonces en Guatires hay una proliferación más grande en cuanto a personas que en Guarenas, pero ambas son parrandas, o sea, las dos son parrandas y ambas tienen el mismo origen, solo que como ya expliqué anteriormente, ellas pueden haber nacido o bien en el corregimiento Guarenas, que formaba parte de Guarenas y Guatires, o el cantón Guarenas, que formaban parte también las parroquias Guarenas y Guatires. Por eso es que una manifestación religiosa-cultural de ambas ciudades, de ambas partes. El Pumpá y la Levita, para aquella época, verdaderamente, cuando ellos le exigen a sus patronos que le den el permiso para ellos festejar, porque llegó el día 29, los patronos les ofrecen a ellos ropa y entonces los patronos, para tratar de complacerlo ese día y para tratar de sacarle ese provecho que se dijo anteriormente, les zumban el Pumpá roto, la ropa ropa, el pantalón roto, etcétera, etcétera. Pero entonces los esclavos viendo, tenemos el Pumpá, tenemos la Levita, pero nos falta el calzado, nos falta el zapato, nos faltan las alpargatas, nos falta lo que nosotros necesitamos. Entonces el esclavo, el amo para ese momento, había beneficiado una red y entonces pica en trozos el cuero y se los entrega. Ahí tienen, para que hagan su calzado. Entonces ellos hicieron una chapaleta, hoy conocida como cotiza, y esas son las que ellos utilizan para esbozar, para ellos expresar, para ellos deshogarse cuando están en el canto con la cotiza, dale al patrón, vuélvelo polvo, sin compasión. Entonces, eso pasó a ser parte de la identidad también de la parranda de San Pedro, porque dentro de esos elementos tenemos, por ejemplo, los dos colores, como ya también se dijo que representaban los conservadores y los liberales. Pero el abanderado, que es el que se encarga de ir al frente de la parranda, es la persona que indica la ruta a seguir, en eso que se llama procesión, que no es procesión, sino ese es un seguimiento, esa es la popularidad, esa es la expresión del pueblo, esa es la devoción de los promeseros. Y luego, después del abanderado, va el cargador del santo, que es el que se encarga de ir a las casas que se van visitando de los promeseros, donde se baila, donde se cantan, si dan el permiso para entrar, y donde se recibe lo que se llama una limosna. Esa limosna no es para beneficio propio, esa limosna es para adquirir cosas de la misma parranda, las velas, y todo lo que se necesita para mantener lo que se llama la figura del San Pedro. Luego va la marinácea con los dos niñitos, con los dos tocusitos, con su ropa floreada, con sus moños hechos, con trazas de mecate, con su vientre abultado, simulando el estado de gravidez, y es un hombre que lleva un sombrero amplio de cogollo, que va formando parte de esa parranda. Y luego, más atrás, van lo que se llama la comparsa, lo que son los parranderos, los integrantes de la parranda, que casi la mayoría todos son por promesa. Bueno, pues ya está bueno, se terminó por hoy el descanso. Vámonos a trabajar, a cortar la caña. Negro, le digo algo, la última vez que mi amo me regañó, no me gustó nada. Así que vamos agarrando, porque vamos a cortar la caña. Vámonos. Patroncito, hoy es 29. Los hijos de San Pedro, nosotros queremos celebrar. ¿Qué tienen que celebrar ustedes? Aquí no hay celebración de ninguna clase, aquí es lo que hay que cortar la caña. Bueno, que se cumplió el milagro, patroncito, el milagro de salvar a Rocinácea, la hija de Marinácea. ¿Y qué quieren ustedes entonces? Bueno, que nos dé la ropa vieja que tenga por ahí, y también el cuero de ganado, patroncito. Vamos a hacer esa petición como ustedes lo están diciendo. ¡Asimilito! Así es. Tráiganme los colotos para acá, para hacerle a esta gente. Ponganme la ropa para que vayan a parrandear entonces, pero eso sí, los quiero en la mañanita. Gracias, patroncito. Yo soy del que piensa que es probable que haya sido en el tiempo de la república. ¿Por qué? Porque la levita y el sombrero pumpá es de esa época. Ese sombrero y esa levita no vienen de la época colonial. Esa vestimenta viene de la época republicana. Aparte de eso, están las banderas con los dos colores. Esos dos partidos, el partido liberal o federal, que es el que representa el color amarillo, y el partido conservador u oligarca, es el que representa el rojo. Esos dos colores surgen, es en la época de la república. Después que hay la separación de Venezuela, de Nueva Granada y de Quito, o sea que la Gran Colombia se desintegra, Venezuela nace como república de Venezuela. Bueno, en ese tiempo es que después surgen esos dos partidos, el liberal y el conservador. Eso también es la época republicana. Entonces notemos que los colores relacionados con la parranda también coinciden con esa época de nuestra historia. Entonces, tanto la vestimenta como los colores de la bandera o de las banderas o de los pañuelos que ellos usaban en el cuello pertenecen a los colores de partidos políticos de la república. Ahora bien, ¿por qué razón en Guarena son diferentes los colores? Porque entonces cualquiera diría, ah, pero ¿por qué en Guarena es azul y rojo? Bueno, también entra dentro del ámbito de la historia republicana, porque resulta que el partido liberal llegó a un momento en que se divide y surge el partido de los azules, que es un partido que se opuso a Juan Crisóstomo Falcón y entonces ellos trataron de tomar el poder y hubo una cierta diferencia entre ellos. Esos liberales que se fueron con este partido, el partido de los azules, tomaron el color azul en la bandera. Entonces noten que el amarillo y el azul coinciden con el partido liberal, de acuerdo a la historia, pero el partido oligarca o conservador siempre fue rojo, nunca cambió de color, por eso es que el rojo de las dos banderas, de Guarenas y Guatires, se conserva. Cada uno de esos elementos, cada uno de esas prendas que nosotros utilizamos en la parranda de San Pedro, tiene ese significado, porque todo eso se aboca, ¿verdad?, a un pasado histórico que tiene que ver con nosotros y que nos identifica a nosotros por donde quiera que estemos. Esto ha sido motivo de que se recogieron las versiones, se recogieron los estudios, se recogieron las opiniones y fue llevado para que la misma fuese tomado en cuenta y fuese elevado a patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿A qué se debe eso? Porque la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatires, hoy en día forma parte de una identidad de un municipio, de un sector, de un estado, y ya la parranda de San Pedro no es de Guatires, ya la parranda de San Pedro no es de Miranda, ya la parranda de San Pedro no es de Venezuela, la parranda de San Pedro es del mundo entero, porque tiene un contenido histórico que tiene que ver con esa gran masa de negros africanos que fueron traídos a Venezuela, fueron explotados como esclavos, sufrieron, fueron tratados como animales, pero dieron un ejemplo de que de esa lucha, de esa libertad, y a través de esa lucha, a través de esa libertad, formó parte también la parte religiosa con lo social, y eso se ha convertido en devoción popular, festivo y tradicional, eso es la parranda de San Pedro. Algo que también yo considero que es importante decir es el hecho de que en algunos otros sitios, fuera de Guarenas, Guatires, se ha celebrado esta parranda, como es el caso de Sarrías, pero eso ha sucedido porque parranderos de aquí se han mudado a esa zona, o los han apoyado los parranderos que son de aquí de la región, y han establecido esa manifestación religioso-cultural también en esos sitios. Bueno, aparte de que también en Araira se ha hecho, pero es de lógica, ¿verdad?, porque Araira pertenece a la misma parroquia Guatires, y de aquí mismo entonces también ellos han tomado esa manifestación. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatires, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en la madrugada del 12 de diciembre del 2013, gracias a ese trabajo que han venido haciendo las parrandas de preservar, conservar e investigar lo que ha sido ese sentimiento del guatireño, ese sentimiento que vivieron los esclavos para ese momento. La parranda de San Pedro también tiene algo muy importante que es bueno dar a conocer. El día 28, antes del encierro del santo en la iglesia, se hace el velorio. Anteriormente no se le decía velorio, sino era el calentamiento de los instrumentos para el día 27, pero con el tiempo se fue acostumbrando y quedó como espacio de un velorio. Las parrandas en su velorio, en sus diferentes centros, donde tienen acoplado su santo y al siguiente día todos van a la misa, donde después de la misa se hace un recorrido. La parranda de San Pedro también tiene algo muy en común, que hoy en día debe ser por los cambios tecnológicos que se han realizado, porque cuando termina la misa, después que el padre le echa su bendición, se salía y se iba a la prefectura o a la comandancia a solicitar el permiso a la autoridad civil. Si en la autoridad civil no daba el permiso, no se podía parrandear. Sin embargo, eso nunca fue negado. Entonces, después que se hacía ese recorrido a la comandancia, se obtenía el permiso, se iban recorriendo las principales calles de Guatires, todas las parrandas. Yo estoy hablando hasta 1966 que había una sola parranda, pero después cuando hubo la ampliación por la crecida de la población, bueno, cada una de las parrandas tiene un itinerario distinto, pero sin embargo no se da abasto para llevar las parrandas. Es por eso que muchas veces, previo al San Pedro, al 28 o al 29, se visitan algunas casas de aquellos promeseros para darle cumplimiento a ese fervor, a ese sentimiento que tienen esas personas de que quieren que ya por cuestiones de edad, de enfermedad, no puedan acompañar la parranda. Bueno, mi mensaje en este caso viene siendo el siguiente. Toda manifestación religiosa cultural debe tratar de mantenerse tal como fue en su origen. No debería cambiarse o variarse, sino que debería seguirse manteniendo. Entonces, bueno, eso es, si esto es una manifestación religiosa o cultural, los que pertenecen a ella deberían entonces tratar de que se mantuviera pura como se hizo desde el mismo principio. La parranda de San Pedro ha sido, es y seguirá siendo la identidad cultural de todos los guatireños. La parranda de San Pedro, Hoy pagando la pobreza, bendito sea Dios será. Venga el salto y la bandera, que no quiero ver bailar. Venga el salto y la bandera, que no quiero ver bailar. La bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. La bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. La bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Con tu vestido gloriado y tu buen vas a colorar. Con tu vestido gloriado y tu buen vas a colorar. Con tu vestido gloriado y tu buen vas a colorar. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. Venga el salto y la bandera viene al alza, porque el santo viene atrás. En esta vuelta y en la vuelta voy a cambiarlo a toda Con la copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró La copia la de cerró, con la copia la de cerró